Hola amigos, les saluda Natali Pérez de Noticias Univisión, Florida Central. Y este lunes 1 de octubre a las 11 de la mañana estará en el supermercado nacional localizado en el 8401 al norte de la avenida Armenia, en Tampa, en donde junto a representantes de Mi Familia Vota decimos presente para inscribir a todos los hispanos del área que aún no se han registrado para votar. Los invito a que me acompañen para que no digan que los latinos no nos importa lo que pasa con el país. Regístrate y vota.